La sangre, la sangre, la sangre, en el karaoke hoy La sangre, la sangre, la sangre, en el karaoke hoy En el tiempo de la pared, solo en la estrella En el tiempo de la pared, solo en la estrella La sangre, la sangre, la sangre, en el karaoke hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!